El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La salud siempre estará en el centro de la conversación nacional. Una reforma con muchos palos en la rueda, la intervención en algunas EPS, el desabastecimiento de medicamentos, entre otros hechos. Y el nuevo superintendente de salud, Luis Carlos Leal, al frente de lo que podríamos llamar un proceso de cambio o transición. Muchos temas, poco tiempo, así que empecemos. Superintendente, bienvenido a Entrevistas. Patricia, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todas y para otras. Bueno, vamos a contarle un poco a la gente quién es usted. Él es médico, es especialista en cirugía general de la Universidad Nacional. Es activista, ha sido usted activista toda la vida por la salud, por los trabajadores. Fue promotor de la Ley de Residentes Médicos en el 2018. En fin, ¿por qué cree que el Gobierno Nacional lo puso usted en este cargo, siendo usted también muy joven? Bueno, fue una charla que tuvimos de hecho con el señor presidente y precisamente un compromiso que he tenido toda la vida con la defensa del derecho a la salud, pero además con el compromiso de trabajar desde lo público, desde lo transparente, desde lo honrado, desde la lucha anticorrupción, desde garantizar que los recursos de la salud lleguen donde deben llegar, de entender también cómo funciona el sistema de salud, algo que no se menciona mucho. Yo estoy a un trabajo de grado que no sé cuándo vaya a terminar para mi maestría en salud pública, luego también soy saludista público y digamos que ese repensar de lo que debe ser un sistema de salud, ese compromiso desde lo público y desde poder aportar a construir un sistema donde efectivamente la salud sea un derecho fundamental para todas y para todos, pues fue lo que aportó a que el señor presidente me delegara esta función. Pero déjenos conocer cómo fue esta conversación, de qué hablaron en esa oportunidad para él después tomar la decisión y decir, ok, me voy con Luis Carlos como superintendente de salud. Bueno, no, pues fue una conversación como muy de compartir las visiones que teníamos acerca de cómo funcionaba el sistema, de cuál había sido como mi rol en el consejo antes, como presidente gremial y cuál había sido, digamos, mi postura frente a lo que debería ser un sistema de salud, a cuál ha sido el aporte que hemos hecho en esa construcción de ese modelo y de ese sistema, donde compartimos claramente la visión de una medicina que debe estar basada en la promoción, en la prevención, que debe salir de los hospitales, que no se debe concentrar únicamente en la atención de salud de una persona, sino que tiene que salir y tiene que pensarse más allá. Y es algo que el presidente ha trabajado muy fuerte, es garantizar que las personas tengan agua potable, es garantizar que la calidad del aire mejore, que disminuya el desempleo, porque si tú piensas una persona que tiene una estabilidad laboral, tiene una mejor salud mental. Y hay que aportarle a que cada uno de los aspectos de nuestras vidas estén, digamos, en armonía para favorecer un buen sistema, un buen estado de salud. Entonces, eso es lo que compartimos fundamentalmente. Además, claro, de mi visión crítica frente a lo que es la intermediación financiera, que siempre ha estado presente, porque creo que ha causado el privilegio de unos intereses económicos que en un sistema de salud para mí no están permitidos. No es posible que cuando hablemos de salud siempre estemos pensando en un negocio. Sí, y ahí vamos a hablar un poco, y creo que hemos sido muy reiterativos y el país en general ya va entendiendo la función que tenían las EPS o que tienen actualmente las EPS frente a ese manejo y administración de los recursos. Sin embargo, la gente se pregunta en la calle, y a mí personalmente me lo preguntan, ¿por qué no construir sobre lo construido? Si lo que estaba mal era el tema de las EPS, ¿por qué generar una reforma en donde mucha gente, porque hay mucha gente que también está conforme con el sistema de salud y con el servicio de salud, ¿por qué no mejorar seguramente el servicio en la ruralidad, que es donde realmente hay una falencia muy fuerte, muy profunda, y mejorar lo que pasa en las ciudades? Bueno, yo creo que ningún sistema de salud primero es estático. Requiere un avance de acuerdo con la evolución que tienen las personas en su perfil epidemiológico, su perfil demográfico, cómo va cambiando, pero además de las condiciones también financieras que soportan un sistema de salud, y eso tiene que ir evolucionando. Es decir, las reformas son necesarias y a nivel mundial se vienen haciendo cada vez que se evidencia que hay un problema que requiere ser superado. No es que no se esté construyendo sobre lo construido, de hecho se está aprovechando mucho de lo que se ha venido avanzando, y creo que en ningún momento nadie de parte del gobierno nacional ha desconocido el trabajo que se ha venido avanzando y los aspectos positivos que se quieren continuar del sistema de salud. Sin embargo, sí hay un modelo que favorece el negocio y que hace que una intermediación, es decir, que el manejo de los recursos de la salud sean unas personas o unas entidades en la mitad quienes definan para dónde van, y en ese sentido, cuando siga existiendo esta intermediación, este enlace, este falla en la comunicación, pues va a ser muy difícil garantizar que los recursos lleguen a eso que tenemos que fortalecer, porque entonces implicaría crear prácticamente dos sistemas de salud como si los colombianos y las colombianas fuésemos de dos categorías o de dos razas o de dos cosas distintas o de estratos diferentes a la hora de la salud, cuando la salud es un derecho, y los derechos no conocen de estratos, no conocen de población sociodemográfica, no conocen de ningún otro tipo de limitantes o adjetivos que se le pongan a las poblaciones para separarlas, al contrario, nos debería reunir. Entonces, si ponemos a una empresa en la mitad a decir a dónde van a estar los recursos, pues va a seguir pasando lo que ha venido pasando históricamente, que inclusive dentro de las mismas ciudades haya una segregación en lo que es la salud. Mira en Bogotá, el 85% de la infraestructura en salud está de la 72 hacia el norte, y la 72 hacia el sur, que es la gran parte y la real mayoría de Bogotá, personas que ponen dificultades serias todos los días para trasladarse en medios de transporte, que además favorecen, digamos en la época de pandemia, una contaminación con las otras personas que vienen compartiendo ese medio de transporte, pero que los obliga a llegar a un sistema de salud que es disperso, que es engorroso, que tiene unos trámites burocráticos jartos, que no debería ser así. ¿Por qué? Porque no hay un interés de desconcentrar ese recurso. Entonces, en este momento se hace necesario replantear si esa administración, si esa intermediación financiera realmente ha sido adecuada. Sí. Bueno, ya la reforma, digamos que la hicieron a un lado en el propio Congreso de la República. El Gobierno Nacional está planteando la posibilidad de hacer una segunda reforma, reforma 2.0 con menos artículos, seguramente también encaminada a este propósito del que usted habla, pero sin lugar a dudas la reforma dividió al país. Fracturó de cierta manera la sociedad en diferentes ideologías. ¿También dividió al gremio médico? Yo creo que la reforma, más que dividir, puso en evidencia un problema que se venía cocinando de mucho tiempo, que venía generando mucha mella en muchas personas y prácticamente estalló. Fue la gota que rebosó la copa. Porque trabajadores de la salud desde hace mucho tiempo veníamos siendo maltratados. Aquí no se puede desconocer que la forma de contratación de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud en todo el país ha sido bastante injusta. Por decir algo corto, y me quedo muy pequeño al calificar cómo ha sido la vinculación laboral de los trabajadores de la salud. Y el reconocimiento también que la sociedad ha dado un papel que es fundamental y que obviamente ha generado un maltrato frecuente al interior del sistema. Que ha generado una serie de cierres de servicios que eran básicos o los únicos que tenían muchas personas en gran parte del territorio nacional. Que ha favorecido el aumento de brechas sociales e inequidad. Entonces lo que generó la discusión de la reforma pues básicamente fue ver ese monstruo que teníamos debajo de la cámara que estábamos tratando de tapar y que solamente venían algunas personas en la noche. Y hacer algo muy evidente de la crisis que se estaba viviendo y que se estaba sintiendo. Y es sano para una democracia y así debe ocurrir. Que haya un debate de dos posturas y que ojalá sea lo más transparente posible y que ojalá los intereses detrás de la defensa de cada uno de los argumentos y de esas posiciones pues sea lo más transparente y clara posible. Nadie está diciendo que pueda ser, digamos, errado que alguien se pare desde el negocio y diga si se cambia esto es malo para mis finanzas. Sí, está bien que lo diga, que lo exponga sinceramente. Pero que lo exponga con claridad y que el país pueda entender desde dónde está defendiendo el sistema o el modelo que está defendiendo hoy o cuál es su interés legítimo en realmente pensar en la salud de las personas. Mire, hablemos precisamente de eso. Usted pues llegó en febrero a la entidad y desde entonces se han intervenido dos EPS, tres EPS ya. Ahora, la pregunta es, y me pongo en los zapatos de los usuarios de esas EPS porque la gente está nerviosa y los trabajadores también están nerviosos. ¿Qué va a pasar realmente con esas EPS intervenidas? Porque si uno mira históricamente, en muchos casos cuando la super interviene una EPS, termina liquidación. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, primero es una intervención para administrar, no es para liquidar, que ahí hay dos, digamos... Que eso es muy importante dejarlo claro. Sí, dos conceptos completamente diferentes. La intervención para administrar, ¿qué hace? Remueve a la Junta Directiva, remueve a la Asamblea de Accionistas, remueve al representante legal y nombra a un particular que se convierte en el agente o la agente interventora. ¿Qué es una nueva gerencia? ¿Por qué? Porque se evidencia que hay muchas fallas e incumplimientos de las normas de habilitación para que puedan seguir funcionando que requieren una intervención por un tercero para primero, que es en la fase en la que estamos, hacer un diagnóstico real de qué es lo que está pasando. Para segundo, presentar un plan de mejora para poder superar y zanjar todas esas dificultades que se vienen presentando. Y tercero, que la superintendencia siga haciendo ese acompañamiento permanente y más constante de ese plan de mejora para poder evolucionar. Es decir, una intervención para administrar, si se hace bien, debe hacerse con el ánimo de salvar y de mejorar la calidad de prestación de servicios en salud, que es claramente nuestro objetivo. Nuestro objetivo, y yo lo he dicho desde el primer momento que llegué a la superintendencia, lo he defendido desde antes, es que a las personas les vaya bien. Que a todas las personas en todo el territorio nacional se les garantice una adecuada y oportuna atención en salud. Pero, superintendente, entonces no me cierra si lo que quieren es mejorar, digamos, toda la parte administrativa, administración de recursos, etc., de la CPS. No hablemos de ninguna en particular. Por otro lado, el discurso es acabar la CPS. Entonces, ¿cuál es la verdad? Lo que se ha dicho, digamos, del gobierno en materia de reforma no es acabar la CPS, es eliminar la intermediación financiera. Y la razón por la cual se pretende recuperar o generar esa reingeniería es la razón por la cual no podemos seguir permitiendo que la opción que tenga el gobierno sea intervenir porque las cosas están funcionando mal para hacer esa reingeniería, sino quitar ese factor detonante que hace que hoy muchas CPS hayan tenido que ser intervenidas, ¿cierto? Entonces, viene una crisis profunda que se ha venido manifestando que no es de los últimos 3, 4 años, de muchos años, porque las CPS se han venido liquidando desde hace mucho tiempo. A registro de hoy por parte de la superintendencia se han liquidado 117 desde la ley 100, es decir, una gran proporción de empresas que han tenido que salir porque definitivamente no es un mecanismo idóneo para manejar un sistema de salud, más cuando en el país la salud cambió. Ya no es un servicio, como lo decía la Constitución, es un derecho desde la ley 1751-2015, que es la ley estatutaria de salud, y definitivamente un servicio se maneja distinto, se tiene que manejar distinto a un derecho. Entonces, la reforma la estamos pidiendo desde hace mucho tiempo, entendiendo que ya no se puede vivir en esa lógica de lo que es un mercado a lo que es garantizar como Estado la protección de un derecho. Entonces, las CPS ya venían manifestando, no podemos, financieramente no podemos, los requisitos que nos exigen no nos dan, el Estado responde y les dice, bueno, transformense, mantengan las funciones que son importantes para el sistema, que son muchas, y sigan aportando al sistema en ese conocimiento aprendido. Claro, hay una administración, un know-how ahí muy importante de las CPS. Exactamente. Que ustedes no piensan, digamos, que desechar. No, al contrario, lo necesitamos. Necesitamos de las personas que han venido aprendiendo y que trabajan en el interior de las CPS para continuar prestando un servicio de calidad, para continuar auditando las cuentas, para continuar creando redes, para que sigan montando inclusive los puestos de salud y centros de salud. Sería tal vez torpe decir que no necesitamos de lo construido, porque si vamos a hablar hasta de lo físico, la infraestructura en salud que se ha venido construyendo es fundamental y la necesitamos para garantizar una buena atención a toda la población. O sea, ni siquiera en esas infraestructuras, esa EPS que me queda al lado de mi casa, en donde está el médico, que es de confianza, en el caso de las mujeres, por ejemplo, no sé, el ginecólogo, que son temas que usted como médico debe entender, ese médico no se me va a ir. No, es que no tiene por qué irse, al contrario, debería mejorar cada vez más y que cada vez más sea más asequible, más cercano, sea más democrático el acceso al sistema de salud. Mira que hay un tema que yo considero que tiene muchas aristas, pero podríamos analizar así rápidamente para dar un ejemplo. Siempre se ha dicho que hacen falta especialistas en el país, ¿cierto? Y que es muy difícil acceder a una cita de especialista porque yo la pido y se demora 3, 4, 5 meses y el problema es falta de especialistas. Porque no hacemos la contrapregunta, ¿realmente hacen falta especialistas o hay una mala distribución o acceso a las especialidades médicas? ¿Por qué? Porque cuando yo pido una cita en mi EPS y me mandan al especialista, yo no tengo derecho a todos los especialistas de esa especialidad. Yo tengo derecho a los que tienen contratada mi EPS. Puede que haya uno al lado mío, al lado de mi casa, que tenga cita, que tenga agenda para esta tarde, pero los que tienen contratada mi EPS tienen una agenda un poco más apretada porque pueden ser menos, pueden ser más. Entonces tenemos que analizar eso con una democratización de lo que realmente es el servicio o el sistema de salud que a eso también le apunta la reforma a la salud. ¿Y usted cree que ese especialista que no está en ese sistema EPS quiere estar con esta nueva reforma o con la que se venga en ese sistema de salud? Pues debería querer estar porque es que los recursos de la salud no van a cambiar. ¿Sí? No se van a disminuir. Los recursos de la salud van a seguir existiendo. A ese especialista, si trabaja en el sistema de salud, se le paga con los recursos del sistema de salud que no van a cambiar. ¿Y por qué no trabaja hoy en día si también se le pagan? Solo hay un contratista en la mitad, que es la EPS, que además depende del contrato con una EPS, que depende de los recursos que le gira el Estado. Entonces ahora lo que queremos hacer es saltarnos uno de esos eslabones, girarle, que ya se está haciendo, de hecho con el decreto de giro directo ya se empieza a hacer que se le gire directamente de la ADRES, que es la Bolsa Común, ya no a la EPS, sino directamente al prestador. ¿Y logísticamente la ADRES tiene la capacidad? Pues ha podido, ya lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, demostró que tiene esa capacidad de hecho con este nuevo decreto del giro directo, donde ya se han beneficiado muchas instituciones en salud en el país a las que con este decreto ¿qué pasó? Primero pues se le dio la orden que ya existía a las EPS intervenidas, que hoy son siete, a que hagan ese giro directo de mínimo el 80%. Es decir, que los recursos contratados con cada hospital van a llegar en mínimo el 80%. Eso es un alivio financiero gigante para oxigenar el funcionamiento, para poder pagar trabajadores, insumos, proveedores, todo eso es un alivio enorme porque a veces se demoraban hasta tres meses en pagar una cuenta y no se pagaba completa. Y lo que venía pasando era que se pagaba de una factura el 20, el 15, el 30%. Eso no es financieramente viable para una institución en salud que termina quebrando, que termina debiéndole a sus trabajadores de la salud, que termina sin medicamentos. Entonces con este giro directo se mejora. Pero no solo para esas ocho intervenidas, para las que tienen además una medida de vigilancia especial que es una más, serían nueve, pero además para otras que no cumplen con el patrimonio adecuado. En total 14. Es decir, aumentamos en más de un 50% esa serie de entidades que venían siendo digamos beneficiarias o accedían al giro directo con un mínimo del 80%, con la posibilidad de que además quienes no están metidos en el secreto lo puedan hacer voluntariamente y vuelvo, insisto, mínimo del 80%, puede ser mucho más del 80%, lo que generaría un mejor flujo de recursos. Entonces, sí tiene la capacidad de la ADRES porque lo ha demostrado, lo ha venido haciendo desde el momento del decreto, le ha ido muy bien, las instituciones en salud hoy sienten ese alivio realmente y creo que eso es lo que debemos hacer, que los recursos de la salud, que es la función de la superintendencia, lleguen donde tienen que llegar. Es decir, poco a poco estamos cambiando, ya no a través de la reforma, sino a través de otras acciones, este mismo sistema de salud con el que estamos hoy en día. Pues venimos aplicando la ley existente y la ley nos obliga a propender por garantizar un mejor acceso al sistema de salud, por garantizar un derecho a las personas, por trabajar inclusive en promoción y prevención en la salud, que lamentablemente el sistema no se ha enfocado mucho en eso y existe ya normatividad antigua que hoy debería obligarnos a generar ese paso. Sin embargo, se necesita esa transformación, se necesita esa eliminación de la intermediación financiera, se necesita esa transformación en cómo los recursos finalmente, porque a pesar del giro directo que existe hoy, hay una limitante todavía y es que ¿quién define a dónde va ese giro directo? Las mismas EPS todavía. ¿Sí? Y entonces eso puede favorecer algo de lo que queremos eliminar y lo que queremos evidenciar también con los procesos de intervención y es que los intereses de algunos particulares que han sido propietarios históricamente de estas EPS se han venido concentrando en el crecimiento y en el enriquecimiento de ciertas empresas y los recursos de la salud no son para enriquecer a nadie. Sí, de acuerdo. Lo voy a dejar con una pregunta que me responda después de la pausa y con la que seguramente muchas personas habrán discutido porque vuelvo e insisto el tema de la reforma a la salud se volvió un tema de discusión de casa de domingo por la tarde entre amigos es decir la conversación nacional está puesta en todos los niveles ¿será que se busca estatizar la salud? No me conteste ya volvemos atención Colombia estamos pasando por la fase final del fenómeno del niño y para ello es necesario que todos y todas nos unamos en el ahorro de agua y energía en nuestro consumo diario recuerda tomar duchas de menos de 5 minutos cerrar la llave cuando te cepilles los dientes y recolectar agua lluvia para plantas y pisos no olvides también desconectar los aparatos eléctricos que no estés usando aprovechar la iluminación natural y ajustar la temperatura del aire acondicionado entre 22 y 24 grados centígrados con acciones sencillas enfrentamos los efectos de este fenómeno climático únete ahorremos agua y energía continuamos en entrevistas con alma de país hoy con el superintendente de salud luis carlos leal aclarándonos sacándonos de dudas por supuesto porque el país los usuarios tienen muchas preguntas y usted por supuesto tiene las respuestas antes de responderme la pregunta que habíamos quedado en el segmento anterior aclarémosle una vez más a los usuarios sobre todo de las tres EPS intervenidas incluso de compensar que para ellos el servicio por ahora no se va a ver afectado no va a cambiar yo he recibido incluso comunicaciones de personas que tienen diálisis que algunos tienen incluso temas de quimio medicamentos esenciales y sienten miedo porque usted lo sabe cualquier cambio genera crisis que después seguramente el tema puede funcionar muy bien pero todos los cambios en la vida generan una crisis un caos si hay un miedo genmino que tiene la humanidad y las personas en general a la transformación al cambio a la pérdida de esa sensación de comodidad pero la intención de la intervención y como te venía contando pues es un cambio administrativo para hacer esos reajustes que de hecho mejoren la calidad de prestación que de hecho apunten a que los recursos de la salud lleguen donde deben llegar y a que el derecho a la salud se garantice puede haber alguna transformación en la atención claro debe haber es normal que exista esa transformación en la atención pero siempre hacia la mejora es decir a que si en mi ciudad yo tenía un centro donde tenían toda la capacidad instalada de alta tecnología para atenderme y brindarme en quimioterapia radioterapia que tengo pues entonces lo pueda hacer en mi ciudad y yo no tenga que ser esa persona que tiene que ser trasladada que tiene que afectarse en su estabilidad familiar porque eso pone en riesgo la estabilidad familiar ponen aprietos económicos porque normalmente no se va el paciente solo va alguna persona que está acompañándolo que tiene que incurrir en unos gastos financieros para poderse hospedar en un sitio cercano que a veces no tiene familia es decir que podamos transformar ese modelo de contratación primero para garantizar que los recursos alcancen para todos que alcancen de una manera efectiva y con calidad pero que además también el servicio y el sistema de salud esté pensando en promoción en prevención y sea cercano que sea mucho más asequible que elimine esas barreras geográficas y administrativas que normalmente existen en el interior del sistema de salud así que si puede haber esa transformación esperamos que se dé pero que se dé hacia bien y segundo pues que no se preocupen ninguna de las intervenciones que se ha hecho es para liquidar que ahí es cuando se acaba la EPS y ahí es cuando de todas maneras si se llega a dar alguna la superintendencia tiene la obligación de garantizar que a las personas siempre se las garantice continuidad en sus tratamientos que en ningún momento se vaya a frustrar su derecho a la salud en ese tránsito y que además puedan también hacer valer su derecho a la libre escogencia en el caso particular de compensar que es el único del que se ha hablado de liquidación se habla de liquidación porque ellos hicieron una solicitud de retiro voluntario pero hasta el momento a la fecha a hoy no se ha formalizado esa solicitud porque ellos hicieron un comunicado nos hicieron llegar a una solicitud pero esa solicitud tiene que ir respaldada de unos documentos requisitos legales para que la superintendencia pueda empezar su estudio es decir hasta el momento compensar no ha formalizado su retiro real o su intención real de retiro del sistema y ahí que podría pasar con los usuarios con los afiliados a esa EPS no tiene por qué pasar absolutamente nada porque ni siquiera se está estudiando una posibilidad de liquidación ellos realmente no han concretado y no han formalizado el retiro del sistema si lo concretan si empezamos a estudiar nosotros tenemos el tiempo suficiente y va a ser el necesario para poder analizar y dar una respuesta que sea la que necesita la gente es decir que en donde estén que en su ciudad se les pueda garantizar atención que se les pueda garantizar cobertura que no vaya a haber ninguna alteración en sus tratamientos crónicos en su cirugía programada en cualquier cosa que se encontrara en el interior del sistema de salud y también existe la posibilidad de que la superintendencia diga no ustedes no cumplen con los requisitos para retirarse porque finalmente claro y les podemos negar el retiro porque es que ellos no son una entidad netamente privada que preste un servicio ellos son una entidad que maneja recursos públicos de la salud y que el servicio que prestan es servicio es esencial por lo tal es responsabilidad del estado garantizar o su permanencia o su retiro del sistema para que las personas estén bien miren el caso de Sanitas que es la segunda EPS con mayor número de afiliados en el país el interventor ya entregó digamos que un primer informe de este mes que se encontró y que tanto en este mes podríamos estar hablando de una mejora en el servicio porque también hay que decir que es una de las EPS con mayor número de quejas del sistema él ha venido dando unos avances acerca de los hallazgos que ha tenido el informe como tal final y definitivo que tiene que entregar lo deberá entregar durante esta semana una vez lo tengamos y lo estudiemos pues estaremos comunicándole a la gente los hallazgos no solo de Sanitas sino de 9 EPS y de SOS que son las 13 EPS que realizamos la intervención durante este mes a principios de este mes y ya tendremos a principios también del mes siguiente ese mismo reporte que deben entregar cada uno de los interventores de ese diagnóstico pero además de ese plan de mejora entonces ellos mismos tienen la responsabilidad de no solo hacer el diagnóstico sino de presentar un plan de mejora que tiene que ser aprobado por la superintendencia porque precisamente el papel y el rol de ellos es hacer esa reingeniería administrativa para decir esto estaba funcionando mal tenemos que mejorar acá cuál va a ser nuestro plan de mejora y nos lo presentan a nosotros nosotros lo analizamos lo estudiamos le decimos como de pronto aquí no esto no se lo vamos a aprobar esto sí fortalezca este tema porque ese es el papel de la superintendencia como ente que inspecciona y vigila pero que también controla las entidades en salud y con ese compromiso empezamos a hacer el seguimiento sin embargo el señor presidente instauró un plan un puesto de mando unificado el PMU del cual ya hemos tenido dos reuniones lideradas por el señor presidente en la primera encuentro en el segundo por el señor ministro de salud donde ha estado presente también la ADRES y nosotros obviamente como superintendencia nacional de salud y donde nos hemos encontrado con todos los agentes interventores para hacer un seguimiento frecuente de que es lo que está pasando también para compartir experiencias positivas porque pues puede haber un administrador muy bueno una administradora muy buena que quiera compartir y que permita que los otros interventores interventoras hagan un aprendizaje de esas experiencias pero que además también hagan observaciones al gobierno nacional y digan como hey nosotros podemos hacer esto pero si ustedes nos ayudan también en mejorar tal cosa en vigilar tal cosa en garantizar que los recursos digamos de las secretarías a veces fluyan hacia las EPS en ayudarnos a hacer ese recaudo a veces de cartera y por qué no hacerlo cuando la labor de todo el sistema debe ser una labor de cohesión alrededor de qué del beneficio de la gente y de conversación por supuesto tienen en la mira de pronto la intervención de otras EPS no pues o sea no te podría contestar la pregunta porque es un es un sistema que requiere una reserva digamos de la información hasta tanto se tome una decisión que se comunicará oportunamente y que el único canal oficial autorizado para comunicarla pues es la superintendencia en el momento que se dé pero si digamos te doy la claridad de que no hemos parado en ningún momento nuestra labor de inspección y de vigilancia siguen haciéndolas seguimos haciéndolas permanente y que tomaremos las medidas de acuerdo con las necesidades que no te podría decir hoy son tales tales pero en la medida que se vayan dando aparecerán la gente dice se va de nuevo la salud a manos del estado usted que dice esa es la pregunta que me habías hecho antes del corte entonces primero es imposible es que es imposible porque porque la mayoría de los prestadores de los 10 mil operadores prestadores del sistema de salud que tenemos el 95% 90% está entre el 90 y el 95% es como el 93% son privados y los necesitamos necesitamos todos los centros de apoyo diagnóstico hospitales clínicas laboratorios centros de terapia centros de atención domiciliaria lo necesitamos absolutamente todos dentro del sistema para poder garantizar la prestación y la cobertura de servicios de salud entonces no se puede hablar de un sistema estatizado cuando definitivamente una gran participación y que necesitamos y que se está fortaleciendo y adelantando la tiene el privado dentro de todo el sistema bueno eso es muy importante dejarlo claro y sobre todo la opinión pública porque este tipo de verdades a medias pues terminan volviéndose verdades enteras que no lo son superintendente hablemos de la entrega de medicamentos hay quienes hablan de un desabastecimiento de medicamentos incluso esenciales como el mismo acetaminofén usted que también es médico aclárenos está el desabastecimiento no están llegando los productos por cuenta digamos de las farmacéuticas internacionales ¿qué está pasando? bueno hay varias cosas que aclarar el desabastecimiento como tal es algo que decreta el INVIMA de acuerdo con la disponibilidad de medicamentos que tengamos en el país es decir que si haya o no haya moléculas en el país para su dispensación ese desabastecimiento no ha sido una gran proporción en comparación con la gran gama de medicamentos que se manejan en el interior del país pero si hemos identificado y seguramente muchas personas que nos estén viendo se van a sentir identificadas con esta historia y es que van a la EPS a pedir el medicamento le dicen que no hay que está desabastecido en el país que es la excusa que usan pero en la farmacia del lado si está así explíqueme eso eso es lo que nosotros empezamos a buscar porque es que no es lógico que lo desabastecido significa que en el país no hay y que la respuesta de muchos operadores y gestores farmacéuticos cuando la entregan es que está desabastecido y por eso no te lo puedo dar pero en la farmacia del lado si hay o es más peor si lo compras si está en la misma farmacia está desabastecido para la EPS pero en la misma farmacia existe el medicamento y está disponible si tú lo compras oye pero entonces ahí que puede hacer el usuario porque yo soy honesta tengo una persona cercana que depende de la pastilla de la hipertensión que se llama como cual será hay muchísimas bueno muchas y fue a la EPS y no la pudo conseguir tuvimos que comprársela que esa persona que puede hacer eso es lo que pasa si se puede acceder entonces realmente no está desabastecida entonces nos pusimos a indagar con los gestores farmacéuticos operadores logísticos y con las EPS y encontramos tres posibles razones que pueden ser los que ocasionan el problema uno que la EPS no le esté pagando al gestor farmacéutico operador logístico para la dispensación de medicamentos luego hace que el operador no contrate o no tenga las moléculas disponibles o simplemente no le dengue el servicio dos que la EPS no le entregue el reporte completo que le tiene que entregar por ley a los gestores farmacéuticos ese reporte que significa que si yo tengo tantos pacientes con hipertensión que ejemplo toman los artán en tal región entonces ah bueno es que hay muchísimos de esa familia nada más entonces si yo tengo tantos pacientes en tal región y que dependen de esa sucursal pues yo le tengo que informar para que yo gestor farmacéutico tenga mi stock y tenga disponibilidad suficiente para decir este mes me van a llegar tantos pacientes hipertensos y yo tengo que garantizarles el medicamento entonces si la EPS no me está dando ese reporte completo que también identificamos que podría pasar pues no voy a tener la disponibilidad y no voy a tener como darle a los pacientes y la tercera que es muy grave es que encontramos que había una EPS que le estaba diciendo a su gestor farmacéutico o a su operador logístico como usted solo me compra este laboratorio que fue uno de los casos que pasó con las insulinas entonces si hay cinco laboratorios que producen insulinas pero yo le digo nada más cómpreme de uno yo no tengo la misma disponibilidad de medicamentos de medicamentos que tienen el resto de los operadores logísticos y quien se ve afectada es la persona entonces todos estos hallazgos nos trasladamos a nuestra delegada de investigaciones administrativas donde en estos momentos hay tres procesos en curso que esperamos pronto dar a conocer pues ha sido un placer y sobre todo una tranquilidad haber conversado con usted porque nos ha sacado de muchísimas dudas y de insisto esas cadenas de WhatsApp que a veces hacen tanto daño esas informaciones que a veces terminan desinformando y que usted venga y nos aclare esto para nosotros es muy importante la gente no se va a quedar sin el servicio de salud desde ningún punto de vista si se sigue haciendo incluso estas acciones que vienen ustedes realizando desde el gobierno nacional al contrario las hacemos para garantizar eso las hacemos con la mejor intención de cumplir con la misión de la superintendencia que es proteger el derecho fundamental de la salud de todas las personas y agradecerte a ti por la invitación y pues a todas las personas que nos han visto el día de hoy a ustedes también mil gracias por su atención nos encontramos en una próxima oportunidad esto es entrevistas con alma de país siempre llevándoles a ustedes la información veraz y oportuna hasta pronto nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video